que son dos situaciones aparte, el delito o la situación procesal que ella está afrontando hoy frente a la situación procesal que está afrontando su esposo, el señor Juan Carlos López Macías. Pero en nuestro país los delitos son individuales. A una persona no se le puede atribuir la comisión de uno por el simple hecho de que su esposo sí ha realizado o cometido presuntamente alguno de los delitos que se ha imputado por parte de la Fiscalía. Quien habla es la fiscal Janet Marcela Palomar. Interviene en la audiencia en la que Sandra Navarro Trujillo fue declarada inocente de todo cargo judicial. Lo que la fiscal hace es diferenciar las actividades de Sandra Navarro Trujillo y las de su esposo Juan Carlos Macías, alias Sobrino, condenado narcotraficante. Además de ese, hay otros hechos clave que quedan aclarados con esta audiencia a la que RTVC Noticias tuvo acceso. Son hechos que además despejan dudas sobre las conductas de Sandra Navarro Trujillo y podrían tumbar las acusaciones sobre el origen ilícito de los recursos que ella pudo aportar a la campaña Petro Presidente en el Casanare. Veamos la cronología y el contexto de los hechos. A Navarro Trujillo la capturaron el mismo día que fue el operativo contra su esposo. Sin embargo, lo que queda claro en esta diligencia es que contra Navarro Trujillo no existen pruebas de que hubiera cometido delitos o que tuviera vínculos con el narcotráfico. En la diligencia, la Fiscalía explicó la cronología de los hechos. Sandra Navarro Trujillo fue capturada el 27 de junio de 2022, es decir, una semana después de las elecciones de segunda vuelta presidencial. La capturaron, aunque la diligencia no era contra ella. El operativo fue contra su esposo, pero a ella la requirieron porque le encontraron un arma y 39 millones de pesos en efectivo. Como consta en este oficio judicial, la acusaron de dos delitos, lavado de activos y porte ilegal de armas. Pero en la audiencia queda claro que Navarro Trujillo no tenía ni investigaciones ni orden de captura en ese momento. Tengo que señalar que respecto de la señora Sandra Navarro Trujillo, en ese momento la Fiscalía no tenía ninguna orden de captura vigente ni tampoco dentro del proceso penal en referencia estaba siendo investigada. Aunque no había pruebas ni causa contra ella, fue capturada por una supuesta flagrancia. La llevaron ante juez de control de garantías que no encontró méritos para dejarla detenida. Frente a esa solicitud, el juez de control de garantías en ese momento no autorizó o no impuso ninguna medida a la señora Sandra Navarro Trujillo, por lo que esta persona se encuentra en libertad. Inició la investigación de la Fiscalía sobre los bienes que le incautaron, el arma y los 39 millones en efectivo que ella entregó voluntariamente. Valga aclarar, no estaban escondidos, no estaban en un lugar, digamos, que no estuviera a la vista o que estuviera, digamos, en un sitio conocido como Cáritas, o algo así, eran 39 millones 700 mil pesos, que de hecho ella misma, pues, señaló a la policía, los portaba y los portaba, pues, tanto así en su bolso. En la investigación, la Fiscalía obtuvo certificados bancarios, laborales y de la Federación de Arroceros. Esas pruebas tumbaron el caso. No se puede inferir de los elementos que hasta ahora cuenta la Fiscalía que tenga que ver con lavado de activos, más bien sí se ha podido establecer que esos recursos sí provienen de una actividad lícita que desarrolla la señora Sandra Navarro Trujillo. Lo que se demostró es que Sandra Navarro Trujillo no tenía pendientes ni orígenes ilícitos en sus bienes. Indicaba el banco que el saldo promedio era de 40 millones 249 mil. La propia fiscal fue la que desestimó el caso por inexistencia del delito. Con base en esos elementos materiales probatorios es que para la Fiscalía se puede advertir que no existió, hubo en este caso inexistencia del hecho investigado y que por tal motivo, pues, no podrá ser acusada la señora Sandra Navarro Trujillo por la comisión de estos delitos. El juez le dio la razón a la fiscal. Ordenando entonces la cesación del procedimiento que se adelanta por este trámite en favor de la ciudadana aquí hasta este momento procesada y de contraordenar y liberar las comunicaciones respectivas a las autoridades del equipo. Además, el juez ordenó devolver el dinero y el arma, pues se demostró que era legal. Este informe de Caracol Televisión titulado El Capo y la Campaña argumenta que si la esposa de Alia Sobrino, es decir, Sandra Navarro Trujillo, hacía parte de las listas directivas de Colombia Humana en Casanare, es posible hacer la relación de una supuesta financiación ilegal de su esposo narcotraficante. Sin embargo, esa hipótesis podría cambiar de acuerdo a esta declaración de la fiscal Janet Marcela Palomar en la audiencia. Que son dos situaciones aparte, el delito o la situación procesal que ella está afrontando hoy frente a la situación procesal que está afrontando su esposo, señor Juan Carlos López Macías. Pero en nuestro país los delitos son individuales. A una persona no se le puede atribuir la comisión de uno por el simple hecho de que su esposo sí ha realizado o cometido presuntamente alguno de los delitos que se ha imputado por parte de la fiscalía.